Hola, muy buenas, hoy en Photoshop voy a hacer un tutorial de un texto con solo trazado. Bueno, nos vamos a la capa de texto original, bueno, texto, solo hay una, y nos vamos a trazo, aquí en FX, vamos con color, yo el blanco, por ejemplo, y un grueso de 5 píxeles. Lo ideal es que el grueso vaya en función al tamaño de la letra, si la letra no es muy grande, tampoco poner un trazado muy ancho, ¿ok? Vale, ahora vamos a seleccionar ambas capas con control, y o bien con control J, o bien pinchando, arrastrando, hasta este lobo, que parece un papel con una esquina doblada, las duplicamos, y esas dos copias las unimos en una con control E. Ahora, este paso es clave, hay que quitarle la visibilidad a la capa de texto original, por eso me salió antes lo de capa de texto original, al principio del tutorial. Le damos aquí, y con varita mágica y mayúsculas, seleccionamos los interiores de las letras. Y ahora, o con retroceso, o con suprimir, le quitamos el color de relleno. Y con control D, quitamos la selección. Y aquí tenéis el resultado, porque os dije antes que había que seleccionar la capa de texto original, porque si no la desetebáis, no veréis el resultado. Y bueno, hasta aquí este tutorial, que ha sido rápido, como pudisteis comprobar. Espero que os haya resultado útil, y nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!